Ahí anda uno que ni siquiera se ve. ¡Pado! ¡Estáis pisando el hilo! ¡Taca! No, vamos con el suyo, ¿no? Ah, no, ¿estás? Sí. Multiplico, ¿sú? Amárrelo a su volantil, mejor el hilo. ¡Llávarlo, disculpa! ¿Lo calláis? Sí. ¿A tu,ña, tú lo calláis? ¡No, no! ¡Le dismaylo! ¡Mira cómo estoy elevando cada día! ¡Tata! ¡Dale, dale, dale! ¡Papi, ven a ayudarme! ¡Imposible! ¡Mira! ¿Ya te ayudó? ¡No, ya! ¡Pues a mí me lo pasa a mi tata! ¡Qué bien! Ahora el mío también va a elevar. El mío también va a elevar, igual como el que está allá, que parece, amiga. El tata me quitó marilo. Dale, ¿tú marilo nada más? Sí, el delante le dimos todos, justamente. ¿Cuánto tenía ahí? ¿Cuánto tenía ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Yo soy experto, pu! ¡Apúrate! 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 ¡Pero dale! ¡Apúrate! ¡Vamos a mover! El dormíga allá... ¿Qué está? ¿Hola? Sí, hola. ¿Dije hola? el que huele más alto el de allá ese volantil es el de mi hermano ¿verdad?